Vamos a escribirnos una historia para ti y para mi Esas donde escondes en tu boca un millón de besos Y vamos amarrándonos las manos y así no te vayas no Y desalojando los espacios y llenarlos con amor Vamos acercándonos despacio, sin temor Vamos a perdernos en tu mar Serás mi compañía En este invierno mi calor Serás mi alegría En esta guerra Serás mi valor Mi amor Vamos a tratar de ser sinceros y así no hay ningún error Dentro de tus dudas y tus miedos y dejar fuera el dolor Vamos a grabar nuestras miradas, reforzar la conexión Que ese es el momento de cruzarlas, despertó la tentación Vamos acercándonos despacio, sin temor Vamos a perdernos en tu mar Serás mi alegría Serás mi alegría En esta guerra En esta guerra mi valor Serás lo que el destino decidió Lo que la magia descubrió Aquel deseo Aquel deseo que sí que se cumplió Mi amor Mi amor Mi compañía Mi compañía En este invierno mi calor Serás mi alegría En esta guerra mi valor Serás mi alegría Mi amor, serás, serás, serás